muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de start vale yo soy leji y hoy os traigo otro en desbloqueando más zonitas de aquí de la isla jengibre vale tengo 26 nueces doradas y he estado mirando a ver lo que podía comprar vale he estado formando estas nueces y digo que puedo comprar y lo más claro que me queda es esto vale y también lo que más curiosidad me pica me pone construir torre de teletransporte no sé para qué va a servir no sé si hay que construir esto y después el obelisco y ya puede hacer el transporte el teletransporte no tengo ni idea para qué va a servir vale entonces quiero saber qué es donde no va a teletransportar qué va a hacer vale así que me interesa y voy a desbloquear la torre bueno voy a construir la torre de teletransporte vamos a ver vamos a darle y la desbloqueamos y a ver lo que es porque la verdad es que tengo curiosidad no no le he visto en ningún lado vale totalmente inútil vale totalmente inútil no sirve para nada solo sirve para eso para volverme a mi casa me han engañado me acaban de estafar pero bueno había que construirla por si acaso y ya está ya la tenemos recomendaciones si tenéis el cetro esto si tenéis el cetro de retorno no compréis lo que viene siendo la torre está muy bonita está ahí ya construida me acaban de soplar 20 20 meses dorada y bueno pues ahí está ya está ahí construida y listo hay que ir desbloqueando toda la zona así que una zona menos por construir y nada más espero que os haya gustado ayudado no sé si no tienes el cetro de retorno y para volver a tu casa tienes que el barco pues entonces sí espero que te haya ayudado y que te sirva pero yo creo que a este nivel yo creo que ya todo el mundo tiene un centro de retorno y es mucho más cómodo porque desde cualquier zona te puedes ir a casa vale entonces esto bueno pues está bien para desbloquearlo y tenerlo ahí ya está vale así que nada más espero que os haya gustado y muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando a los vídeos y que nos vemos en el próximo vídeo chao chao